Los niños y jóvenes aprenderán de ustedes, sean bienvenidos a esta comunidad, este es un torneo anual y están invitados para siempre, con lo tanto, así como lo recibimos hoy, esperemos que esto sea en casa. Lo recibimos con el corazón y con los brazos abiertos de este municipio que les gana esa calidez. Muchas gracias por su presencia. Espero que a través de todos nuestros errores y gracias a la perseverancia, tengamos el efecto de los errores que salen más fuertes. Cuatro, juramento deportivo, a cargo del ciudadano Dito Díaz Camilés Díaz. Muchas aplausos. Ante todo, si representando a cada uno de los jugadores que hoy nos presentamos en esta cancha, en este grupo poblado de San Juan Valvaro, prometo que participaremos en estos Juegos de Basketball, respetando las animaciones, las regras que demandan este deporte. Aún así, para que todas las personas que están presentes, nos den sus elogios, con los castiguen, con sus aplausos y con su apoyo. Ante todo, respetando el espíritu deportivo, la gloria del deporte y el honor de cada uno de los equipos y los jugadores que hoy nos presentamos. Gracias. Un ganador es el que reenuncia el talento que le ha dado Dios, trabaja solo para convertirlos en habilidades y utiliza estas habilidades para lograr sus objetivos. Los equipos participantes nos pasaron desde el tercer segmento del curso A en la escuela preparatoria. La señorita Jesús y Dali, Rindosa, Rindosa. La señorita Jesús y Dali, Rindosa, Rindosa. La señorita Jesús y Dali, Rindosa, Rindosa, Rindosa. Tourística Francisco, Rindosa, 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 Rindosa. Al equipo SPJ. Lo acompaña Bienery Hernández Temporal. equipo prepa dos trece la señorita María Arquidia Mendoza García equipo la señorita Sara Clarisa Los Gallateros equipo la señorita Camila Mendoza Mendoza equipo equipo la señorita María María Arquidia equipo la señorita María María Arquidia equipo la señorita María María Arquidia la señorita María María Arquidia la señorita María Arquidia la compañía de la señorita María Arquidia y la señorita María Arquidia la señorita María María Arquidia Equipo 2, la componente de María Gélez Chabalé Equipo 8, la componente sensual Equipo 2, la componente de María Gélez Chabalé Equipo 2, la componente de María Gélez Chabalé Equipo 2, la componente de María Gélez Chabalé un equipo de básquetbol dice la convocatoria de 6 a 12 juguetes ¿cuántos están formados? dame, díganme, ¿cuántos están formados? y el resto, allá atrás ríéndose hacia otras cosas que no deben colaborar con la finita por la ciudad eso no se ve en Amistad hemos sido también como invitados, como árboles a quitar otros heredos en Amistad que Santiago Maragas, para ser preciso y un torneo de por qué aquí todos van uniformados y todos se ponen por momento del acto y en hablar y aquí en la zona de la costa no es un estudiante de cáncer sobre todo de la zona de la tele la cantidad de la ciudad de la ciudad es decir, aquí a la central de la venta voy a decir por la voz de este tribunal de la gente como en el artículo 192 de la acción 4 de la facultad realizadas toda esta petición en la sesión de la vida para que la junta premia no se convoque en medio día de acuerdo se convoque una semana de anticipación iniciamos a la hora de los juegos y seamos disciplinados me voy a hacer llegar mis peticiones por escrito a la sesión de la vida para que estén en cuenta bien, ya lo comentaba aquí el síndico municipal nuestro presidente municipal se encuentra en una junta de trabajo fuera de la población por lo tanto le damos indicaciones por parte del síndico de esta localidad yo me voy a permitir entonces encargar al secretario municipal con solamente el artículo que tiene su función de la es realizar esta declaración de la verdad hacia las 3 horas con 48 horas de este día 27 de noviembre del año de la febrita esperando 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 que su instancia y sobre todo los humanos sean un activo estricto al reglamento que me refiero y me reconozco bien por aquí para el equipo de callejones lo han estado muy diputados un partido todo muy técnica de juego son muy respetuosos a las matraciones de la verdad que todos nos encuentran más a lo mismo muchas gracias y gracias los equipos siguen luchando lo que se viste es el mejor recibe coloca remata bloquea y será el campeón 8 retiro de los equipos participantes también el campeón de los equipos es el campeón de la comunidad ¡Gracias! 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 10 10 va a entrar Tira Tira Besión 13 15 Entra 1 Vamos pues muachos Entra 8 1 7 2 recupera 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 hay canasta canasta vamos a ir vamos a ir al 15 15 tira y recupera recupera para el equipo brothers un tiempo fuera por ahí un tiempo fuera por favor un tiempo fuera por ahí no hay cuatro tira 15 tira y nada se remata vale un dos sacando esa parte tenemos 7 brothers compañero 5 7 7 7 7 7 7 7 7 10 la 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 3 se regresa ella y 2 sueltas de una parte de Rubio se la pasa en su momento. Quieren entrar, entrar 5 a 7 de vuelta y hay un pago de vuelta. Hay un pago de vuelta, pago. Venga nuevamente, 11 a 12 de la bolina, se componiendo la primera recupera, la recupera. La recupera, la recupera, la recupera, la recupera. La recupera, la recupera, la recupera, la recupera. Un pago de vuelta, 2, 7, al 9, al 4, Y las diez canastras, canastras Abre sus bolsas y conoce muy bien Perfectamente bien Ya, 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 ya No duele, se respira y no tiene suerte Entre seis está haciendo el toque de pral, 10, y nada El cuero mano con 10' 10, y lo con el tuyo La bandeja de pinita, el número 10 recognize, el droge rapper, droge rapper se va, y se fue y va a tira el caminar al quince Nada, con fuerza Ahí van los rein dres, el diez, el diez Canasta Vamos ahí a Dolores Tranquilo, muy tranquilo El número 7 Es el comandante izquierdo De ese equipo El número 5 ¡Atrán! ¿Qué hay? ¡Qué le cuesta! El 9 Y ahí hay un pago Y el 6 Cuenta Cuenta, perdón Y ahí hay un pago Un tiro más Vamos a dar uno a 10 Uf, nada Vamos a dar uno a 10 Y A 3, 6, nada Como siempre Apinole a 10 Y a 10 Y a 4 4 Y fíjate En sexta Vemos ahí El número 9 El número 9 Buscando, buscando El número 9 hay un paulo muy bien ya está rodado mira y no hay suerte que vosotros no es un hombre salud 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 Pedro salud Pedro salud gracias por hacer esta salud vamos ahí salud 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 vemos ahí vemos el 5 segundo tira y el 9 de 10 el 9 de 10 se va quien se quiere ir se va se va se va se va y el 10 señores árbitros tiempo es el momento 16 16 16-4 ofreciendo a 3 2 3 2 3 3 4 4 4 6 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 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 11 12 12 13 13 14 16 16 ¡Gracias! 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 El mejor 7, de 7, de 7, de 7, de 8, de 8, de 9, de 9. La gente se va a dormir y se dice, se dice, se dice, se dice, no, 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 no. Tira. Y como se vea este. A la cara, a la cara. ¡Chao! ¡Chao! Estoy bien. Vamos haciendo 10, ¿están 10? Tiene que tener un mal en la nación, En que di sé, lo que se da la comunidad con sus hijos, tuvieron que ir a comer pero ya no, no se puede pagar en el palco de los de los de los niños. 1, 4, 6, y es 5, 7, 5, 6, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.